En Tegucigalpa también se ha realizado un plantón en frente de casa de gobierno en contra de las agresiones a la prensa por parte de miembros de la Policía Nacional. Un grupo de periodistas y camarógrafos se han manifestado en solidaridad por la agresión a la cual fue víctima uno de los compañeros camarógrafos de Canal 11. En San Pedro Sula y aquí estamos en frente de casa presidencial para manifestar su rechazo a estas agresiones. La realidad está volviendo a tomar fuerza. No es posible que los camarógrafos, los periodistas y los fotógrafos tengan que andar con una máscara para no poder ser afectados con el gas lacrimonio. No es posible que tengamos que andar con un tipo de protección para no ser atacados en manifestaciones de los diferentes sectores. Así mismo por parte de la policía.